¿Por qué no son tan importantes los superchats y los stickers para nuestro proyecto? Porque nosotros no vivimos del dinero público y la publicidad oficial representa un porcentaje muy bajo de nuestros ingresos anuales. Porque nosotros no vendemos opinión ni información a los grandes corporativos ni a los gobiernos a cambio de su publicidad. Porque no hacemos ni entrevistas a modo ni reportajes a modo. Hacemos periodismo libre. Porque no nos avergüenza decir que ustedes son nuestra principal fuente de ingresos. Cada vez que ustedes entran a sinembargo.mx nos ayudan a financiarnos. Cada vez que ven un programa, nos dejan un like, un superchat o un sticker, están pagando nuestros salarios. ¿Hacemos periodismo para ustedes? Pero gracias a ustedes. Y estamos muy contentos. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Nosotros no justificamos el fraude electoral de 1988 como si lo hizo la mayoría. Nosotros no abrazamos a Carlos Salinas de Gortari como si lo hizo la mayoría. Nosotros no justificamos los asesinatos de opositores de izquierda como si lo hizo la mayoría. Nosotros no veneramos a Ernesto Zedillo como el gran demócrata y denunciamos, como lo hicieron muy pocos, la persecución y las matanzas de indígenas y campesinos durante su sexenio. Nosotros no disculpamos el fraude inmoral del coa proa, mediante el cual se rescató a los ricos con el dinero de los más pobres. Denunciamos que Vicente Fox dejó sin castigo el saqueo del PRI a Pemex en el 2000 y también denunciamos que los gobiernos del PAN encumbraron a los corruptos como Carlos Romero de Champs o como el Baester Gordillo. Tampoco callamos, como lo hizo la mayoría, cuando en 2003 el PRI y el PAN corrompieron al Instituto Federal Electoral repartiéndose los consejeros electorales que avalaron el fraude de 2006. Nosotros no aplaudimos la guerra valiente de Felipe Calderón, ni nos reunimos con Genaro García Luna, ni elogiamos las matanzas y la simulación en el supuesto combate a los cárteles, como si lo hizo una mayoría. A nosotros no se nos hincharon las manos de tanto aplaudirle a Enrique Peña Nieto y a sus reformas de gran calado como lo hicieron casi todos. Porque nosotros no somos como una mayoría, adicta al dinero público y a los privilegios que ofrecen los poderes. Y sí, estamos en minoría. Algunos somos siempre una minoría. Pero una minoría acompañada por muchos. ¡Gracias! 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 Nos esperamos desde muy temprano para que usted tenga un panorama completo de lo que sucede día a día. Noticias nacionales e internacionales. El mejor resumen de la mañanera, ese lo tiene aquí en Café y Noticias. Y vamos a los temas de fondo. Política, economía, corrupción, cultura, sociedad. Un mucho de todo. Entrevistas, reportajes y el análisis. Nos apoyamos en un equipo amplio de editores y reporteros de SinEmbargo.mx para que usted tenga diferentes puntos de vista y no se pierda en los detalles. Yo soy Daniela Barrera. Y yo soy Perla Velázquez. Acompáñenos de lunes a viernes, siempre después de la conferencia de prensa del presidente Luxo Obrador. Claro, por SinEmbargo al aire. Sí, por SinEmbargo al aire. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sí, todos los viernes. Acompáñenos en SinEmbargo semanal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta noche, bueno, pues esperemos que nos acompañen, que se queden con nosotros, aquí conmigo y con nuestros amigos que están en la producción de este noticiero. Hoy, por motivos personales y obviamente por un merecido descanso, no nos va a poder acompañar nuestro queridísimo Pedro Mellado, a quien también le mandamos una muy, muy extensiva y cariñosa felicitación, porque pues por ahí sabemos que Ana va ya mero cumpleaños, así que le mandamos un abrazo muy, muy fuerte a nuestro compañero, que ya mañana lo vamos a tener aquí para que siempre nos dé su puntual análisis y también pues datos interesantes con cada una de las notas que nosotros le vamos presentando. Pero por lo pronto, pues nosotros nos vamos a quedar en esta noche con información interesante generada desde los estados, pero también con información interesante porque hoy hubo debate en Coahuila, un debate en el que hubo muchas acusaciones de todos los integrantes, de todos los aspirantes que estuvieron ahí por segunda vez en un encuentro de cara a cara, ya rumbo a las elecciones muy, muy próximas en junio de este año. Pero sin abordar más y sin extenderme más, vámonos rápidamente a esta cortinilla, a este corte, ya saben que es muy breve y regresando, pues nos vamos a entrar de lleno con la información. Y bueno, como ustedes, como les mencionamos hace unos momentos, hoy se realizó el debate entre los cuatro aspirantes a la gubernatura por Coahuila. En esta noche participaron en el debate los aspirantes Armando Guadiana por parte de Moreno, Evaristo Lenín Pérez Rivera del Partido Verde Ecologista, también Ricardo Mejía Verdeja por el Partido del Trabajo y Manolo Jiménez por la Alianza de Vapor México. Los moderadores elegidos para este debate que fue transmitido también en redes sociales fueron Alejandro Cacho, que es un periodista y conductor de noticieros y programas de análisis, así como también la periodista Ivonne Melgar. Los temas que se colocaron para iniciar, bueno, fueron en este segundo debate, el tema de gobernanza, de seguridad, desarrollo social y salud. En este debate Lenín Pérez inició su participación recordando a los mineros y trabajadores del norte de Coahuila y ahí también pues aprovechó para acusar en su primera intervención. Obviamente uno de los primeros temas que destacó fue que en ese lugar había tres pristas y acusó sin decir nombres, pues que acusó de lucrar y sobre todo de provocar tragedias y de usar la minería a Armando Guadiana. También acusó a Manolo Jiménez por cartel inmobiliario presuntamente y también acusó al aspirante del PT, Ricardo Mejía Verdeja, quien pues lo señaló como mentiroso. Manolo Jiménez por su parte afirmó que cuando llegue a la gobernatura, pues va a seguir construyendo la grandeza de Coahuila, así lo dijo. Mientras que Ricardo Mejía arrancó afirmando que en la extrema derecha hay un símbolo de corrupción en Coahuila y también pues aprovechó para señalar el tema de los cárteles inmobiliarios. Y en este caso señalar a Manolo Jiménez, quien es el candidato que lleva a la delantera en las encuestas allá en Coahuila. En tanto que Armando Guadiana dijo que se va a hacer o no se va a hacer, pero que finalmente se va a sacar al PRI de Coahuila. En el tema de seguridad, Lenín Pérez dijo que las adicciones se han incrementado, así como el robo a casa habitación y el narcomenudeo. Lo que implica y señaló pues en el tema de seguridad, dijo, pues ha implicado la corrupción y sobre todo la complicidad de las autoridades. En este mismo tema, Armando Guadiana respondió que sus oponentes se vanaglorian de la seguridad que está con pinzas y respondió que la poca seguridad se debe al mando único. En tanto que Ricardo Mejía Verdeja en el tema de seguridad es un tema en el que se desempeñó, en el que abundó mucho debido a su cargo como ex subsecretario de seguridad. Y dijo que la supuesta paz narca se desmonta combatiendo al pandillerismo violento. En tanto que Manolo Jiménez manifestó que hay otro alto grado de hipocresía entre sus contrincantes y acusó, por ejemplo, en el caso acusó a Mejía Verdeja de que él fue el peor subsecretario de seguridad de México. Vamos a continuación a escuchar parte de algunas de las principales frases y de algunos de los comentarios que señalaron los aspirantes en este debate. Nuevamente me encuentro con tres pristas. Por cierto, uno que se hizo millonario a costa de explotar a los mineros. Otro que es un político de mentiras y que sólo obedece a las órdenes de Rubén Moreira. Y otro con hambre de poder y que traicionó al presidente de la República. Por eso te digo, Coahuila sí hay otro camino y ese camino es con Lenín Pérez. Vamos juntos a trabajar como un gran equipo para seguir construyendo la grandeza de Coahuila. A la extrema derecha hay un símbolo de la corrupción, el privilegio y el cártel inmobiliario, Manolo Jiménez. Entonces, véanlo bien, hoy vendrán nuevamente a recitar sus mentiras. Yo les recuerdo, se va a hacer o no se va a hacer sacar al PRI de Coahuila. Sacámonos o no al PRI para que no cumpla 100 años. Ya escuchamos al peñanietito de los hermanos Moreira en Coahuila y no queremos que cumplan ya más de 94 años. O a Diana que retiró los recursos para que tuviéramos cero recursos para la seguridad en los municipios. O que Mejía como subsecretario se la pasó el año pasado en campaña en una enorme irresponsabilidad, dejando a un país que estaba en llamas. Aquí los candidatos del PRI o el candidato del PRI dice que se vanaglorian de que tienen una seguridad, una seguridad que está con pinzas. Entonces, definitivamente, esta la seguridad o la poca seguridad que tenemos en Coahuila es precisamente debido al mando único. Porque hoy en casi todo el país se vive una violencia histórica. Ahí está nada más ver lo que está pasando en Zacatecas, en Tamaulipas, en Herrero, en Michoacán, en Sonora. Hoy hay una gran diferencia entre vivir en Coahuila y vivir en esos estados del país. Y hoy Coahuila es la tercera entidad más segura de México, según datos del INEG. Lo sostengo. Es el Jaguar, el Homer, el Boxer y Federico Fernández, el jefe de la policía de Saltillo y el jefe Miguel Riquelme. Yo no me desdigo. Y esto no necesito haber sido subsecretario de Seguridad Pública, porque me lo dicen todos los días la gente a donde quiera que yo voy. En todas las encuestas, seis de cada diez ciudadanos quieren que se vaya el PRI, incluyendo las que ellos mandan a hacer y que pagan. Es momento de llamar al voto útil. Necesitamos el voto útil. Nosotros permanecemos en la lucha para sacar al PRI de Coahuila. Por eso, como gobernador, voy a conservar las cosas buenas que tenemos, innovar y cambiar lo que haya que mejorar. A los exgobernadores y exalcaldes corruptos les espera la cárcel. Ya tenemos las esposas para agarrarlos. Les quitaré lo que te han robado a ti y te lo voy a devolver. La verdad es que fue un debate en el que también la dinámica fue un poco como desordenada. O primero se dio este bloque en el que cada uno hizo su participación y sus propuestas en torno a uno de estos temas que se abordaron. El de gobernanza, seguridad, el de salud, desarrollo social. Pero después hubo un segundo bloque en el que los moderadores hicieron preguntas que venían preguntas de los ciudadanos. En este segundo bloque, por ejemplo, le preguntaron a Manolo Jiménez sobre la propuesta y su política en materia de turismo. Bueno, ahí habló de que Saltillo dijo que le estaba sorprendiendo al mundo para llevar la grandeza de los pueblos mágicos a todo el país como una de sus propuestas. Sin embargo, pues su planteamiento fue cuestionado por el resto de los candidatos, sobre todo Lenín Pérez, quien estuvo haciendo acusaciones a los demás candidatos, a quienes no paraba de señalar como priistas y en concreto a Manolo Jiménez. No solamente Lenín Pérez, sino también los demás aspirantes, pues le recalcaban mucho el tema del inmobiliario, el tema del cartel inmobiliario. Y también lo señalaban por ser como un próximo Peña Nieto, pero allá en Coahuila. También Lenín Pérez acusó a los gobiernos de PRI de tener a los pueblos mágicos en el olvido. Y un mismo señalamiento fue el que le hizo Ricardo Mejía Verdeja al cuestionar que en municipios como Parras ha habido un saqueo de los recursos. Dijo y le cuestiona en este debate a Manolo Jiménez, ¿cuáles pueblos mágicos han promovido ustedes? Ustedes han promovido el abandono y el subdesarrollo acusó el abanderado del Partido del Trabajo. Posteriormente, en este mismo bloque de preguntas ciudadanas, los candidatos de Morena, Armando Guadiana y del PT, Ricardo Mejía, cuestionaron la gestión de Jiménez como alcalde de Saltillo, con situaciones como la movilización, el metrobús que no fue finalizado, así como el número de suicidios, hasta el número de suicidios que se incrementó en ese municipio. En este mismo bloque, al ser cuestionado ya en las preguntas particulares, a Ricardo Mejía Verdeja le hicieron una pregunta de qué tan factible era que cumpliera sus promesas, y Mejía Verdeja prometió crear una comisión de investigación para enjuiciar a los exgobernadores Humberto Moreira, Rubén Moreira, a Miguel Ángel Riquelme, así como la creación del Instituto Coahuilense para devolverle al pueblo lo robado. También hubo un tercer bloque que era en el tema de réplicas. En el tiempo de réplicas, Guadiana dijo que los consejos ciudadanos de la Contraloría de Saltillo pues estaban integrados por socios del aspirante de la Alianza de Vapor México, de Manolo Jiménez. Ahí propuso que el secretario de Finanzas del Estado, una creación de una figura que es de esta figura, pues que se dé a raíz de una tercia que sea propuesta por los rectores de las universidades públicas y privadas, y también de los presidentes de organismos de la iniciativa privada. En este mismo bloque, ya en su oportunidad, el aspirante del PT, Ricardo Mejía, también se lanzó contra el candidato Manolo Jiménez, a quien cuestionó por los altos índices de consumo de cristal de fentanilo y también de violencia familiar. En respuesta, el candidato del PRI, PAN y PRD acusó a Guadiana de no ser honesto y de no saber nada de seguridad, en tanto que responsabilizó a Mejía Verdeja del aumento de los índices de violencia cuando se desempeñaba como subsecretario de Seguridad y también lo acusó de ser un mal funcionario. También en el tema de réplicas, pues Manolo Jiménez, cuando Ricardo Mejía empezó a hablar de una serie de contratos que supuestamente tiene Manolo Jiménez, ya le quedaban muy pocos segundos a Manolo Jiménez y contesta señalando, bueno, pues solo hay que recordar que en Coahuila, pues el señor Ricardo Mejía se le recuerda como mentiroso. Esto en respuesta a una serie de contratos y de información que arrojó Ricardo Mejía en este debate en contra de Manolo Jiménez. Finalmente hubo un bloque de preguntas rápidas donde los moderadores abrían una serie de varias preguntas, las cuales tenían que contestar de manera muy rápida y en un máximo, en un minuto, los aspirantes. En este bloque, Armando Guadiana dijo que el mayor logro de su carrera es trabajar, insistiendo en que va a sacar al PRI de Coahuila y que el Insabi se trata de un aprendizaje y también en estas preguntas de tratar de contestar con una sola palabra. La última pregunta que le hacen a Armando Guadiana es, ¿qué piensa sobre matrimonio igualitario? Matrimonio igualitario le dicen y él dice, respetar la decisión de las personas. Esto es muy adimativo y aunque parecía que estas preguntas iban como al azar, como que se habían elegido porque ahí mismo la abrieron, pues llama mucho la atención porque uno de los aspectos que se ha cuestionado y se le ha señalado a Armando Guadiana, además de su trabajo y sobre todo de su desempeño y su trayectoria como empresario minero y empresario taurino ha sido su posición en contra, por ejemplo, de matrimonios igualitarios y en contra de algunos derechos que están pidiendo, matrimonio igualitario, el aborto, incluso también llamó mucho la atención porque en algún momento Armando Guadiana habla de sus propuestas de seguridad y habla y menciona en una de sus frases, dice todas, todos y todes, fue muy llamativo cuando lo dice Armando Guadiana con ese sombrero y con ese bigote cuando también se le ha reprochado de ser un tanto conservador, al menos en este tipo de temas. Ya también regresando al tema del bloque de preguntas rápidas, Ricardo Mejía dijo que su gabinete no iba a asumir a ningún candidato de los contrincantes. Lenín Pérez expuso su preferencia por el mando civil en la Guardia Nacional, llama mucho la atención porque viene del Partido Verde Ecologista y es un partido que ha estado apoyando a Morena y sobre todo en estas reformas en las que la Guardia Nacional pasa a la Sedena y le preguntan precisamente, ¿mando civil o militar en la Guardia Nacional? y se va por mando civil. También él señala que la mayor deuda con Coahuila ha sido la corrupción que ha dejado desigualdad y propuso que haya un cambio en los manejos actuales de seguridad. Dijo que admira a su padre, Baristo Lenín, y que las mujeres estarán dentro de su gabinete desde ayer. Ahí le preguntaron qué pensaba sobre la equidad de género y la paridad de género en su gabinete. Si tenía que hacerse, dice no desde ayer y promete que ya todo su gabinete iba a ser con mujeres. Manolo Jiménez, por su parte, en su intervención, dijo que las comunicaciones son solo lo que marca la ley. Le preguntan, le hacen una pregunta concreta de, bueno, ¿se puede intervenir las comunicaciones? Y él contestó lo que marca la ley. También le preguntan, ¿prisión preventiva oficiosa? ¿Sí o no? Dice sí, prisión oficiosa. También se pronunció. Y ya al final, pues en cada uno de los discursos y sobre todo en los mensajes, también llamó mucho la atención cómo Armando Guadiana ya al final insistía mucho y como ustedes lo escucharon hace unos momentos en el resumen que les presentábamos, de llamar a la ciudadanía al voto útil. Esto porque sabemos que en el caso de los aspirantes del PT y del Verde Ecologista, pues no tienen tanto porcentaje de votos. Y este voto, bueno, pues finalmente le está quitando oportunidades o posibilidades a Morena para poder sacar al PRI de Coahuila. Entonces llama al voto útil allá en Coahuila y también dice que promete, dice por su sombrero, algo así menciona por su sombrero, que en caso de que salga el PRI de Coahuila, incluso hasta llevaría a este famoso cantante que ha sido toda una revolución llamado Peso Pluma, que también ha sido altamente criticado por las canciones que hacen de la apología del crimen. Y esto, bueno, pues fue parte de lo que se vio en el segundo debate de esta noche. Le recomendamos que vaya a sinembargo.mx, ahí tenemos una nota con el resumen y con más detalles de lo que cada uno de los candidatos señaló en cada uno de los segmentos y sobre todo de los ejes que se presentaron y de las propuestas que se realizaron en este segundo encuentro. Y nosotros pues nos vamos con más información porque ya que estamos hablando de las elecciones y de los candidatos a la gubernatura en Coahuila, pues hoy le vamos a hablar de los dos, que son punteros y de información muy interesante. El primero es un reportaje de nuestra compañera Dulce Olvera, que nos habla cómo la alcaldía de Saltillo, bajo la gestión de Manolo Jiménez, pues se entregó entre el periodo dos mil dieciocho y dos mil veintiuno permisos de construcción y autorizaciones a Giza Bienes Raíces, a Bergin y Jiménez Bienes Raíces, empresas donde participa el hoy candidato al gobierno de Aya de Coahuila y también participa su padre y su tío. De ahí es que por eso en el debate se le cuestionaba mucho y se le mencionaba que iba a ser, que también era como un parte de un cártel inmobiliario. Incluso en el debate en algún momento Armando Guadiana dijo si no podría ser el mismo destino que pudiera tener Manolo Jiménez al destino que tiene recientemente el exalcalde, Cristian Von Rorik. Bueno, pues es precisamente sobre este tema. Estas empresas que fueron beneficiadas con permisos municipales en ese periodo y otra firma también de su padre, que es Bergin Constructores Inmobiliarias y la de su tío que se llama Jiménez Bienes Raíces, con las que Giza comparte el desarrollo de dos fraccionamientos residenciales. El primero es Bosques de las Lomas, al sur de Saltillo, y el Álamo, respectivamente. El propio Manolo Jiménez se expone en su última declaración patrimonial que participa en Giza Bienes Raíces. El 24 de marzo del 2021, nueve meses antes de que Jiménez concluyera su gestión, Giza Bienes Raíces obtuvo una licencia para la construcción del fraccionamiento Álamos de acuerdo con el portal de transparencia de Saltillo y de acuerdo con la información en este portal que pudo verificar nuestra compañera Dulce Olvera que también a continuación nos presenta el siguiente video. Cuando Manolo Jiménez era alcalde de Saltillo, la Dirección de Desarrollo Urbano de su administración otorgó licencias de construcción y autorizaciones a inmobiliarias familiares. Es lo que dicen mis adversarios, respondió el abanderado de Vapor México durante el primer debate entre aspirantes para la gubernatura de Coahuila. Manolo Jiménez se expone en su última declaración patrimonial que participa en Giza Bienes Raíces, fundada en 1992 por su padre Manuel Jiménez. En 2021, meses antes de que Jiménez concluyera su gestión en el Ayuntamiento de Saltillo, Giza Bienes Raíces obtuvo una licencia para la construcción del fraccionamiento El Álamo. Este fraccionamiento fue desarrollado por Jiménez Bienes Raíces, propiedad del tío Jorge Alberto Jiménez, empresa que también recibió permisos de construcción entre junio de 2018 y diciembre de 2021, periodo en que gobernó su sobrino. La Presidencia Municipal de Saltillo también dio licencias de construcción y autorizaciones a Bérgib Constructores Inmobiliarios, constituida en 2010 por accionistas incluyendo a Manuel Jiménez, padre del candidato a gobernador. Entre los permisos figura uno para Bosques de las Lomas, un fraccionamiento residencial ubicado en una zona privilegiada al sur de Saltillo, desarrollado por la empresa familiar Giza Bienes Raíces. La Plataforma Nacional de Transparencia también muestra permisos de construcción que la Alcaldía de Saltillo dio a Bérgib de agosto de 2018 a noviembre de 2020, tiempo bajo la administración de su hijo Manolo Jiménez. Y bueno, también le tenemos un trabajo especial y muy interesante realizado por nuestra compañera Daniela Barragán, quien habla del otro candidato que también está en el que está, pues el que realmente está en el contrincante de Manolo Jiménez. Estamos hablando de Armando Guadiana Tijerina, quien es por segunda ocasión el candidato de Morena para gobernar Coahuila. Y pues en este reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán, nos habla de cómo en su declaración patrimonial del año 2022 presentó como senador de ese partido, pues a él asegura que vive como un hombre, pues modesto, que solamente vive de su cargo público, que no tiene nada, que no tiene ni muebles y que no tiene bienes muebles, ni siquiera un automóvil. Pero, sin embargo, la declaración patrimonial de 2020 no es la única declaración patrimonial. Hay otra que se presentó en el año 2017, cuando fue aspirante a la misma posición, que también aspiraba a ser gobernador, y en esa otra declaración muestra otro tipo de ingresos. Pero para que usted conozca mejor los detalles, vamos a escuchar a continuación el siguiente reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán. De acuerdo con el último reporte de bienes e ingresos que realizó Armando Guadiana, él sería el candidato más austero de los que actualmente compiten por una gubernatura. No tiene ni autos, ni inversiones, ni una joya, ni terrenos, ni empresas. Aunque hay otro documento de 2017 en el que se pinta a sí mismo como un exitoso terrateniente. Este es Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena para gobernar Coahuila según su declaración patrimonial. Armando Guadiana es, por segunda ocasión consecutiva, el candidato de Morena para gobernar Coahuila. De acuerdo con su declaración patrimonial del 2022, que presentó como senador de ese partido, es un hombre que vive de su cargo público. No tiene nada, solo sus ingresos por cargo público. En ese documento, que es oficial, Guadiana no solicitó reservar su información, sino que reportó no tener bienes ni activos. Publicó que es ingeniero civil por el TEC de Monterrey, en donde también obtuvo su maestría en ciencias. Que fue diputado de 1973 a 1976, y que para 2022 sus ingresos anuales ascendieron a 822.078 pesos. Sin embargo, la declaración patrimonial de 2022 no es la única. La declaración patrimonial que presentó en 2017, cuando fue aspirante a la misma posición, muestra otros ingresos y una larga lista de propiedades de las que seis años después se desconoce su estatus o destino. De acuerdo con esa declaración patrimonial, Guadiana es dueño de 15 terrenos rústicos, que se usan de manera común en el sector agrícola o ganadero. Tiene además tres fracciones de terreno y 12 lotes y todos ubicados en Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Querétaro. Estos los adquirió entre 1975 y 2015, casi en el mismo periodo en el que militó en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. También reportó poseer dos remolques ganaderos que adquirió en 2009 y en 2015. Sus ingresos en 2017 fueron por 4.366.884 pesos y más los ingresos de su pareja, la cifra asciende a 5.086.884 pesos. Es público que Armando Guadiana tiene una trayectoria como empresario carbonero. El ingeniero originario de Musquis tiene en su trayectoria política distintos puestos, entre los que destacan el ser miembro de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, y también fue consejero de la Cámara Minera de México. Como funcionario público, fue director general de Catastro en el estado de Coahuila de 1971 a 1973, deja el puesto y se convierte en diputado del Congreso de Coahuila. Guadiana Tijerina fue siempre miembro activo del PRI. En 2012 se sumó a Morena, en donde tuvo tareas como la de promotor de la ciudadanía nacional y programas del partido en Coahuila. Tomó tanta relevancia que fue el candidato a la gobernatura en 2017. Tras la derrota, en julio del 2018, fue candidato a senador de Morena por Coahuila y ganó. Luego intentó de nueva cuenta competir por un puesto en la entidad al ser candidato a alcalde de Saltillo, pero perdió. De vuelta al Senado, por un tiempo, de acuerdo con los datos de los 390 asuntos votados en esa legislatura, Guadiana estuvo ausente en 117. La mayoría de sus faltas fueron en los dictámenes y en las discusiones. También tiene registro de únicamente tres intervenciones en ese periodo. Y bueno, nosotros vamos con más información, información en materia nacional. Vamos a la nota número 3, que tiene que ver con declaraciones que dio hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, pues respaldó esta mañana a los senadores de Morena y a sus aliados que aprobaron el pasado viernes, por la noche y la madrugada del sábado, 18 iniciativas así, rapidito, en fast track, y sin siquiera discutirlos. El presidente descartó, dijo él que haya alguna ilegalidad, pues recordó que su partido cuenta con una mayoría simple. Morena y sus partidos aliados, recordando un poco de lo que ocurrió durante el fin de semana, sin ningún tipo de discusión, así rápido, aprobaron 18 iniciativas, entre las que se encuentran la ley de salud, que permite la extinción del Insabi, para que el programa del IMSS-Bienestar, sea el sistema unificado en la materia. También hicieron ajustes a la ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, con la que desaparece el CONACYT e integran un nuevo consejo. También fue decretada la extinción de financiera rural y se reformó la constitución política a fin de reducir la edad mínima para ocupar cargos de diputados, que es a los 18 años, o secretario de Estado a 25 años. Esta última, al ser reformas a la constitución política, es la que más llama la atención, porque cualquier reforma a la constitución política, no solamente se requiere una mayoría simple, sino que se requiere una mayoría calificada, la cual solamente Morena no tiene, por eso no pasaron ni la reforma energética, no pasó también reforma, el plan A de la ley electoral. Hoy, obviamente, en esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la oposición no quiere aceptar que haya una mayoría no calificada y que es la que se necesita para hacer una reforma constitucional, pero sí una mayoría simple, la mitad más uno, que es la que se requiere para reformar una ley. El presidente también criticó que el bloque opositor, pues a este bloque se le olvidó que las llamadas reformas estructurales fueron aprobadas en sedes alternas, de madrugada, y escoltados por la policía. Vamos a escuchar a continuación parte de lo que señaló el presidente esta mañana. Eso que tú estás planteando, pues es lo que esgrimen los del bloque conservador, porque pues este proceso es también ya boletín del bloque conservador, pero ya se suponía, o sea, también para informarle a la gente, porque dice es que en una hora aprobaron 10 leyes, o 20, o 30, no sé cuántas. Bueno, primero, ¿qué hacían los del bloque conservador antes? A ver, a ver, permíteme, vamos por parte. ¿Cómo aprobaron las llamadas reformas estructurales? Porque también eso se olvida, eso se olvida, sí, y con la policía, con la policía en sedes alternas, en la madrugada. ¿Saben quiénes hacían esas leyes? Los abogados de las empresas extranjeras. Bueno, por eso se discutieron en donde tenían que discutirse, en la instancia correspondiente, pasaron a la Cámara de Diputados, ahí se aprobaron, después pasaron a la Cámara de Senadores, pero ahí se tomó la tribuna para ya no permitir que se aprobaran las iniciativas. Y no hay ninguna de esas reformas que se parezca a lo que hicieron cuando aprobaron la reforma fiscal para aumentar los impuestos, cuando aprobaron la privatización de la industria eléctrica y del petróleo, cuando aprobaron lo de los Afores, cuando aprobaron aumentar el IVA, cuando aprobaron aumentar las gasolinas. O sea, nada que ver. Entonces, bueno, y lo otro que no quieren aceptar pues es que hay una mayoría, no hay mayoría calificada que es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional, pero sí hay mayoría simple, la mitad más uno, que es lo que se requiere para reformar una ley. ¿Qué? 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 Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? Y bueno, pues el presidente también aprovechó para señalar porque es evidente que varias de estas reformas que se aprobaron en la noche del viernes que nosotros alcanzamos todavía, recordarán ustedes, a darle información de algunas aprobaciones pero que siguió la sesión hasta la madrugada del sábado, pues algunas evidentemente es muy probable que integrantes de partidos de la oposición vayan a tratar de impugnar o a presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre ese mismo tema ya aprovechó para pronunciarse el presidente quien hoy también dijo que pues en un dado caso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación las eche para atrás pues solamente va a mostrar que son pues que son alcahuetes del bloque opositor. Sin duda ese es un tema que va a seguir va a seguir dando de que hablar en medios de comunicación y en la opinión pública en las siguientes semanas y conforme vaya pasando y los impactos que tengan estas reformas que se aprobaron. Pero ya que estamos hablando de temas de la conferencia matutina vámonos rápidamente a la nota número 4 porque hoy en el Día del Trabajo pues el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema y de temas que vienen en torno a esta fecha y uno de los primeros aspectos que abordó es que y recordó es que durante el periodo de 1983 al 2018 los gobiernos neoliberales pues limitaron de manera brutal así lo dijo el aumento del salario mínimo afirmando que subirlo causaría inflaciones eran las afirmaciones o los argumentos que presentaban los gobiernos anteriores para no querer subir el salario mínimo también el presidente acusó que se trató de una gran mentira una vil sofisma de la tecnocracia al servicio de la oligarquía que en ese entonces mandaba en el país esto lo dijo durante su discurso por el Día del Trabajo donde el presidente López Obrador recordó que durante 36 años fíjese nada más 36 años el poder adquisitivo de los trabajadores se redujo hasta en un 70% el presidente destacó que no solo el salario ha aumentado sino que también pues se han aumentado otros derechos como cuáles como el incremento de utilidades que por cierto ya está próximo a darse y también afirmó que ahora las cosas son distintas el gobierno actúa con independencia como verdadero juez y que no está solo al servicio de empresarios o de banqueros en estos temas también hay que recordar que uno de los logros que se pueden destacar mucho ya en el gobierno pues es esta reforma que hacen en la que echan atrás pues el outsourcing que fue la verdad un pues los contratos por subcontratación que la verdad fue uno de los temas que con la reforma de trabajo de Enrique Peña Nieto vinieron a generar muchísimo muchísimas afectaciones a miles a millones de trabajadores pero vamos a continuación a escuchar parte del discurso que dio hoy el presidente con motivo del día del trabajo que por cierto les mandamos muchas felicitaciones a todos nuestros seguidores vamos a ver parte de este discurso y regresamos no obstante durante el periodo de 1983 a 2018 una constante de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas fue quitar derechos y conquistas a la clase trabajadora sobre todo limitar de manera brutal e injusta el aumento al salario mínimo al grado que en 36 años el poder adquisitivo de los trabajadores se redujo hasta en un 70% la justificación de esta infamia era que el aumento al salario ocasionaba inflación una gran mentira un vil sofisma de la tecnocracia al servicio de la oligarquía que en ese entonces mandaba en México ahora las cosas son distintas el gobierno actúa con independencia como verdadero juez y no está solo al servicio de empresarios o de banqueros el salario mínimo ha aumentado en 90% en términos reales como nunca en la historia reciente se ha incrementado el reparto de utilidades hay condiciones favorables para que los trabajadores democraticen sus sindicatos con el voto libre y secreto los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados ahora es Luisa María no es una empleada de ningún empresario del sector minero de los que expulsaron a Napoleón ya eso no pasa ni volverá a pasar no se permiten abusos contra los asalariados hay elecciones con voto libre y secreto en las organizaciones sindicales los contratos colectivos se someten a consulta con los obreros y en este nuevo ambiente de verdadera legalidad y justicia sin que se le impida a nadie manifestarse ejercer su derecho de huelga prácticamente no hay protestas sindicales amigas amigos dirigentes sólo me resta agradecerles porque he contado con la comprensión y el apoyo de ustedes independientemente de las banderías partidistas como aquí se ha mencionado siempre he tenido el apoyo de ustedes en el tiempo que llevo gobernando al país pueden estar seguros de que bajo los mismos criterios de legalidad democracia libertad sindical y justicia para los trabajadores nos seguiremos conduciendo en el resto del tiempo que nos queda de mandato estoy seguro de que continuaré contando con ustedes y con el apoyo de la clase obrera de México con su cooperación y con su solidaridad de mi parte ustedes siempre encontrarán extendida mi mano abierta y franca en señal de amistad y compañerismo y bueno pues sobre este mismo tema hoy cientos de trabajadores se concentraron en diferentes calles de aquí de la ciudad de México para encabezar una movilización a propósito del día del trabajo de esta conmemoración con consignas como esta marcha no es de fiesta es de lucha y de protesta o por ejemplo gobierne quien gobierne los derechos se defienden distintos sindicatos y trabajadores de diversos gremios en el país realizaron una marcha desde distintos puntos de la capital con destino al zócalo capitalino diversos líderes sindicalizas encabezaron la movilización como quienes como Francisco Hernández Juárez del sindicato de telefonistas de la república mexicana también estuvo este señor Napoleón Gómez Urrutia del sindicato nacional de trabajadores mineros metalúrgicos siderúrgicos y similares de la república mexicana actualmente también legislador estuvo Adriana Urrea del sindicato único de trabajadores de Notimex Fernando Espino titular del sindicato del metro capitalino entre otros sindicalistas que hoy realizaron esta marcha a propósito del día del trabajo vámonos con más información nos vamos con información generada desde los estados de la república en nuestra nota número 5 nos brincamos al estado de Chihuahua y con temas que tienen que ver sobre todo con este caso del incendio del centro de migración que provocó la muerte de 40 migrantes allá en Ciudad Juárez Chihuahua y es que el titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño quedó ayer domingo bajo proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y también de omisión de obligaciones esto que habrían derivado en la muerte de 40 migrantes durante el incendio a finales de marzo en el centro de detención de migrantes ubicado como ya les mencionaba en Ciudad Juárez Chihuahua Garduño seguirá el juicio en libertad y en su puesto como ya se lo hemos mencionado también su abogador que se llama Rodolfo Pérez adelantó en declaraciones para la agencia de noticias estadounidenses estadounidense AP que espera llegar a un acuerdo económico con las víctimas para que el proceso no continúe él en declaraciones que hace a esta agencia dice pagar lo que se tenga que pagar porque este es un delito que si se repara el daño dijo ya no sigue el juicio indicó esto vía telefónica los fiscales habían pedido separarle del cargo desde la audiencia previa pero el juez rechazó la petición y solo decretó como medida cautelar que acuda periódicamente a los juzgados para firmar y con esto evitar que pues se fugue del país Garduño dijo ayer a la prensa a su salida de la audiencia en Ciudad Juárez en la que se reservó su derecho a declarar que va a seguir trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario y que estará muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños en tanto que la fiscalía presentó numerosos documentos que acreditaban que una de las funciones de Garduño era salvaguardar y proteger a los migrantes así como las instalaciones del instituto sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados dijeron también los fiscales en esa audiencia que había documentos que demostraban que desde el año pasado estaba él al tanto de las malas condiciones del centro de detención siniestrado hay que recordar que también en programas previos les habíamos señalado que incluso hasta hay recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también él tenía conocimiento según lo que dijo la fiscalía de que no tenían los protocolos de emergencia contra incendios y donde los migrantes estaban asinados sin ventilación y encerrados en una celda cuyas llaves nunca se localizaron al momento del fuego situaciones que también quedaron evidenciadas con un nuevo video que recientemente se filtró esto es parte de la información que se da a conocer donde la defensa de Francisco Cardoño está señalando que buscarán un acuerdo reparatorio para parar el juicio en su contra y ya que estamos en temas del estado de Chihuahua queremos hacerle una recomendación para que lea un reportaje una nota publicada durante este fin de semana porque en días pasados le habíamos mencionado que ya había iniciado la audiencia intermedia en contra del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jaques una audiencia que pues se suspendió de manera indefinida incluso la defensa del exgobernador acusó a la jueza porque suspendieron la audiencia porque él tuvo que ser intervenido tuvo que ser llevado al hospital un día antes no se presentó de manera física la defensa dijo que podía hacerlo de manera vía vía llamada videollamada pero no lo hicieron se suspendió esa audiencia y la defensa está acusando a la jueza de retardar la justicia pero en este reportaje que nosotros le queremos recomendar es qué ha pasado con este exgobernador qué ha pasado en torno a este exgobernador desde que fue extraditado al país hasta esta audiencia intermedia que es un previo es la audiencia previa antes del juicio oral ha tenido por ejemplo en ese periodo de 10 meses que ha transcurrido desde su extradición pues al menos ya tres ingresos al hospital también en este periodo se ha encarcelado al exfiscal a uno de los exfiscales que lo investigó y que lo acusó se presentó el suicidio de una de sus piezas claves en la trama de corrupción fue absuelto de procedimientos administrativos en su contra presentó dos amparos que fueron rechazados bueno estos son algunos de los episodios que han girado en torno a este exgobernador durante estos 10 meses que ha enfrentado su proceso penal en el país así que le recomendamos que vaya a esa nota publicada en sin embargo punto mx para que usted conozca a detalle qué ha ocurrido desde entonces y hasta la hasta la fecha en que esta audiencia pues sigue suspendida de manera indefinida nosotros nos vamos rápidamente ya a la nota número 7 y pues es una nota lamentable es una nota que se genera durante este fin de semana por hechos que se registraron este fin de semana muy lamentable porque precisamente en el día en el que se conmemoraban se conmemoran se conmemoraron mejor dicho a las infancias dos pequeñas fueron asesinadas se trata de dos niñas de una de 7 años y otra de 11 años de edad así como una mujer y su abuelita fueron asesinadas en la colonia centro esto en Apaseo Guanajuato este crimen pues generó gran consternación porque como les acabo de mencionar se da precisamente se dio el 30 de abril cuando se festeja el día de las infancias vecinos de la colonia centro fueron quienes reportaron intensas detonaciones de arma de fuego por la mañana del domingo cuando la policía llegó al lugar de los hechos entró a la vivienda señalada la cual tenía la puerta abierta y al indagar primero encontraron a la pequeñita de 7 años sin vida y posteriormente encontraron a otra pequeña la de 11 años ella estaba herida la llevaron al hospital pero desafortunadamente minutos más tarde perdió la vida cuando recibía atención médica en otras habitaciones fueron encontradas tres mujeres una de 28 años y una de 54 años de edad ya también ellas no tenían vida no tenían signos vitales otra joven de 21 años de edad fue localizada gravemente herida ella se encuentra recibiendo atención médica sin embargo su estado de salud hasta el momento ha sido reportado como reservado el gobierno municipal de Apaseo del Grande allá en Guanajuato a través de un comunicado lamentó y condenó este homicidio múltiple homicidio y aseguró que va a colaborar con la Fiscalía General del Estado para que se esclarezca el crimen y referendó su compromiso por construir un municipio de paz esto pues es la información terrible y lamentable que se generó este domingo allá en Guanajuato nos vamos porque también en temas de seguridad en Tamaulipas y en otros estados se registraron también temas en materia de seguridad y con esto nos vamos a la nota número 8 porque la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó hoy lunes la detención de Hugo Armando Salinas Cortinas conocido como la cabra que es el jefe de la plaza de los metros del cártel del golfo en Tamaulipas Salinas Cortinas es señalado como uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Miguel Alemán Camargo y Comales y su captura que realmente se realizó desde el 28 de abril según confirmó la Sedena pues su captura fue lo que provocó diversos episodios de bloqueos y hechos violentos en aquella entidad la detención de Salinas Cortinas tuvo lugar dos días antes de que la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas activara el código rojo en el estado debido a varios bloqueos en carreteras de Matamoros y Reynosa de acuerdo con la Sedena la detención se realizó en flagrancia encontrando al momento de su captura 600 pastillas de droga sintética dos armas de fuego dos cargadores y 37 cartuchos además el ejército mexicano señala a Salinas Cortinas como el probable responsable de los delitos de tráfico de drogas y de personas hacia los Estados Unidos así como la transportación ilegal de armas hacia México provenientes del país vecino la Sedena también aseguró que a Hugo N se le atribuyen 26 agresiones a autoridades civiles y 9 agresiones a personal militar el 30 de abril del presente año la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que durante el operativo para liberar las carreteras se registró el fallecimiento de dos personas durante los bloqueos así como el aseguramiento de seis vehículos y armas también la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas precisó que a las 6.30 horas del domingo 30 de abril es decir de ayer se detectó un convoy de automóviles en los cuales iban a bordo un grupo de civiles armados que se dirigían al municipio de San Fernando ante ello es que se activó el código rojo en la entidad y se solicitó el apoyo de elementos de la Sedena así como de la Secretaría de Marina la Semar y de la Guardia Nacional y de acuerdo con las autoridades locales el domingo 31 de abril 30 de abril perdón 30 de abril se registraron cuatro bloqueos en Matamoros y uno en el acceso a Reynosa y todo esto de acuerdo con lo que dicen las autoridades castrenses se derivó a raíz de la detención de Salinas Cortinas en más información en la nota número 9 nos vamos con un fuerte incendio que se registró en el ejido Las Ruizas ubicado en la carretera Federal 2 también hablando allá en Matamoros Tamaulipas esto se debe de acuerdo con la información preliminar a la explosión de varias pipas que transportaban gasolina esto para evitar riesgos mayores a los conductores y permitir la salida rápida de algunas pipas fue necesario cerrar la carretera de acuerdo con lo que informó hoy el periódico El Universal el siniestro se inició después de que se realizaron maniobras en los patios de una empresa que contaba con esas pipas el personal de la guardia estatal en el municipio de Matamoros junto con el personal de protección civil atendió el incendio y realizó maniobras para sofocar el fuego además el personal de la compañía Duro retiró y resguardó las pipas restantes y las autoridades en ese municipio pidieron a la ciudadanía que vive en las zonas aledañas que por favor desalojaran sus viviendas esto como medida preventiva también se brindó seguridad perimental en el flujo vehicular y peatonal en estas acciones por los incendios participaron personal de la Cruz Roja de la Secretaría de Defensa de la Guardia Nacional del Ayuntamiento de Matamoros bomberos de Nuevo Progreso Río Bravo y Protección Civil de Valle Hermoso hasta el momento no se ha dado a conocer si el saldo se incluye víctimas factales o mortales y para concluir ya con información y también con información general fin de semana pero también que es relevante es lunes entonces también abordamos un poco de información generada durante el fin de semana pues otra lamentable noticia una lamentable información porque un camión de turismo particular cayó al precipicio esto ocurrió en la carretera federal 200 de Tepic Puerto Vallarta antes de llegar al poblado Las Varas en el municipio de Compostela este accidente dejó un saldo trágico de al menos 18 personas muertas y 33 lesionadas de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Nayarit el accidente tuvo lugar alrededor de las 20 horas del pasado 29 de abril en el kilómetro 59 cerca de la localidad de Mesillas donde el camión volcó aproximadamente 15 metros hacia abajo de acuerdo con la Fiscalía General de Nayarit el camión había salido de Guadalajara Jalisco con destino a Guayabitos en el municipio de Compostela en Nayarit tras el accidente personal de la Agencia de Investigación Criminal agentes auxiliares del Ministerio Público y peritos encontraron a 18 personas sin vida en el lugar 7 de ellos son hombres y 11 mujeres mientras que las personas que resultaron heridas fueron trasladadas a tres hospitales uno de ellos es la clínica uno ubicada en el INSS de Tepic otro en el hospital civil de otro es el hospital civil de Tepic y el tercer hospital donde fueron trasladados es el INSS Bienestar Compostela Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit están trabajando desde el momento en la identificación de las víctimas mortales del accidente en colaboración con distintas autoridades estatales y federales como parte de la atención inmediata a las víctimas de este hecho de acuerdo con lo que instruyó y dio a conocer el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en tanto que en sus redes sociales este gobernador Navarro Quintero informó que el accidente se debió a una falla mecánica de acuerdo con los primeros datos que se tienen y destacó que la coordinación entre las secretarías de movilidad de seguridad y de protección ciudadana así como de salud y con autoridades federales como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano están coordinadas para realizar las tareas de rescate y la atención que requieren las víctimas de este accidente en tanto que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro compartió que las autoridades de la entidad ayudaron en labores de rescate mediante la operación del helicóptero del sistema de atención médica de urgencias SAMU de Jalisco esto para el traslado de los cuerpos y de las personas heridas por último Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit compartió la lista de personas lesionadas y el lugar donde son atendidas esta lista usted la va a poder encontrar en la información y en la nota que publicamos en sin embargo punto MX para mayor información y bueno pues lamentable los hechos registrados pues en este fin de semana en este puente con el fallecimiento de estas personas es así como nosotros bueno pues ya llegamos al final de este noticiero le agradezco muchísimo a todos ustedes que nos acompañaron que extrañamos muchísimo a nuestro compañero Pedro Millado así que dejen ya les decía dejen ahí su like para que mañana que regrese esté muy contento yo antes de irme así súper rápido quiero recordarles y mandarles saludos a aquí a Master of Poppers que también está siempre aquí muy muy al pendiente de los noticieros de sin embargo al aire a Marta Elena Montoya voy a leer a quienes estén así rapidito aquí en primera línea al Munga a Peter Parker a Eduardo Granados a Marco Antonio Cruz a Celeste Pineda que nos escucha bueno nos ve desde Nezahualcóyotl un saludo a Marco Antonio Cruz creo que ya lo mencioné a Tania Martínez también un abrazo muy fuerte a Tania y su buen gusto musical a Mario Piña a quien más a quien más a Jerry Huerta voy para arriba a quienes más nos han escrito aquí que por cierto ahora no nos llegaron a Jacinto a Eduardo Granados a Roberto Becerra a quien más quien más a Mario Piña a Roberto Becerra Ramírez creo que ya lo mencioné a todos muchísimas muchísimas a Hilda Rosas a ver quién más tengo por acá Ernesto Martínez a la Sara a Jorge Gómez Guzmán a Arturo García a Ramón Ríos Pedraza a todos muchísimas muchísimas gracias gracias por acompañarnos les deseo que tengan un excelente inicio de semana bueno que este lunes haya sido un gran inicio de semana porque ya estamos casi terminando la jornada los invito para que mañana desde muy temprano después de la conferencia matutina no se pierda café y noticias no se pierda al mediodía de doce a una de doce a una no se pierda obviamente los periodistas y nosotros nos vemos aquí a las diez de la noche mañana así que que tengan muy buena noche no se pierda chau 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 chau